¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión armaremos una baraja Shadol con tres estructuras Shadol, unas cartas que he reunido a lo largo del paso de los años, y pues unas micas de Ash para el Extra Deck y unas micas Eclipse. Antes de comenzar, permítanme recordarles que mañana domingo se va a llevar a cabo el regional en la ciudad de Irapuato, organizado por Delipon Store. En la descripción del video encontrarán un enlace a la publicación de ese evento. También permítanme recordarles que este 22 de febrero se va a llevar a cabo el regional en la ciudad de Tampico, organizado por Victory Road. En la descripción del video también encontrarán un enlace a ese evento. Y por último, permítanme recordarles que el 28 de marzo de este 2020, regional en fondo de bikini, así es. En Veracruz, Jalapa, se va a llevar a cabo el regional de fondo de bikini, organizado por Fairy Tail TSG. En la descripción del video encontrarán un enlace a ese evento. Y también, si les gustan algunos playmats originales de Konami, así como este de la comida china que es de los Jiang Zing, pues en la descripción encontrarán un enlace a la página del Escuadrón de la Muerte. Pregunten ahí en la página sobre los playmats que se tienen disponibles y con gusto, muy probablemente, encuentren alguno que les interese. Ahora sí, vayamos al profile. Bien, antes de comenzar el profile, nada más mostrarles algo en conmemoración del Día del Amor y la Amistad que fue ayer. Vamos a ver estas hermosas galletas de Matolche que sirven realmente para esa pequeña ocasión que le quieran brindar a su Yugi amigo, a su Yugi amiga, a su Yugi novio, a su Yugi novia o a su Yugi trapo. No importa, este siempre es un gran detalle. Y si les interesan galletas como estas que realmente están muy bonitas, pregunten en la página del Escuadrón de la Muerte por Sandy, la de los Pasteles 3X. Ella es la encargada de estas galletitas que realmente se ven muy bonitas. Uf, Shadows Competitivos. Oh, eso me pidieron, pero me dijeron que fuera una receta budget. Antes también de ya iniciar con esta receta, quiero hablar sobre esta carta. Este pequeño Keeper of Dragon Magic. Me lo han recomendado bastante y han dicho que es una muy buena pieza para buscar lo que son las magias Shadow Fusion. Sin embargo, para este formato todavía con Era Link sin Master Rule 5, que ya oficialmente se llama así, no es tan buena por la restricción que tiene de que solamente puedes convocar monstruos fusión desde el extra deck. Por ese simple hecho es que no lo meto en este profile, no es que no lo contemple, es una muy buena carta. Así como cualquier engin predaplanta o el engin predaplanta que tenía de las magias fusión para después hacer otros monstruos enlace y utilizar esas magias. Es una gran carta. Sin embargo, para este formato no lo veo de esa forma. Así que nada, comencemos con este profile. Bien, comencemos con los monstruos Shadow, que son bastantitos, pero en menor medida que el profile pasado. También me han pedido mucho el profile de Shadow Dino. Bueno, muchachos, les recomiendo que si quieren ese profile, haganle spam al tío Vicio Games. Él se va a encargar de hacer un profile de Shadow con dinosaurios. Ahora sí, comencemos con triple Shadow Esquamata, es simplemente el motor del deck, no hay otra. Doble re Shadow Wendy, la nueva waifu. O sea, es brutal su efecto de convocación. Doble Shadow Dragon, porque el Back Row Heavy sigue estando muy potente. Doble Shadow Falco. Esto es también pensado a futuro, si es que en Duel Overload trae Link predaplanta y también para el Link Criston. Cuando salga ese producto, actualizaremos esta receta, pero está pensada también en eso. Un Shadow, un Nail Shadow Ariel, Shadow Head llegó y Shadow Peace. Triple Trickstar Candina, que, ok, no usaría triple Trickstar Candina, pero sin embargo, no poseo triple Trickstar Corobain. De hecho, debería llevar triple Corobain y una Candina simplemente para el motor, pero hasta ahí. También una Trickstar Mandrake, porque es brutal para este combo de los Shadow. Ahora, este combo Trickstar también está pensado a futuro, porque esta combinación de dos cartas de Candina más Corobain te otorga el fácil acceso a Link predaplanta y ese Link predaplanta sí soluciona algunos problemas, principalmente con la magia Shadow. Entonces, desde este momento, creo que el Nail Trickstar es muy bueno para esto. Seguimos con un Nail Fairy Tail que, lastimosamente, solamente encontré una Fairy Tail Luna, pero llevaríamos tres. Esta opción es por capricho. Lamento proxiar dos Fairy Tail Lunas, sin embargo, no encontré las demás y no tuve tiempo de ir a conseguirlas. Perdonen por el proxio. Este Nail es personal. De hecho, ustedes pueden cambiar estas tres. Para mí, si es que llegaran a liberar a Fairy Tail Snow, serían dos Lunas y un Snow, si es que lo ponen a uno, pero dudo mucho que pase. Aún así, por gusto personal, me gusta utilizarla. Después vayamos con Hand Traps. Doble Ogre, el fiel estilo antiguo de los Shadol, Doble Ash Blossom. También muy buena carta, porque es la Hand Trap del formato todavía. Y cerramos con un Boss Monster cuando ya tengamos muchos monstruos. Luz y oscuridad en cementerio con Black Luster, Solar en Boy of the Beginning, el papito de papitos. Ahora, este motor me encanta. Este es por opción personal. Sin embargo, si llevamos muchos monstruos Luz, ustedes podrían seleccionar cambiar estas tres cartas por algo que consideren algo más útil. Bien, pasemos a las magias que llevamos bastante. En el 2014-15, Shadol Fusion era esencial para el Shadol, pero en este formato, creo que el Shadol Fusion, la magia rápida, es aún mejor. Y dependemos muchísimo de esta carta, créanme. Y la razón es que porque ahora existe Ash Blossom y la triple Shadol Fusion puede ser negada, aunque no enviemos desde el deck. Nada más por esa sencilla razón. También llevaremos doble super polimerización. Porque uff, uff y recontra uff. Realmente sigue siendo una carta del formato. Doble Caled by the Grave. Una Trickster Light Stage, porque nada más podemos llevar una. Si podíamos llevar las tres, llevaría las tres, créanme. Quitaría doble Caled by the Grave para completar la tercia, pero bueno, no se puede. Un Foolish Burial y una Pot of Avarice. Si se dan cuenta, estamos utilizando muchas cartas de Duel Devastator y sí estoy utilizando algunas cartas con upgrade de rareza, pero estas cartas pues realmente vienen en la estructura Shadol, así que no se lo perderían. Ahora, con las cartas Trampa simplemente llevamos dos. Shadol Core, porque es una gran opción y Red Shadol Incarnation. Esta, Dios mío, qué buena trampa es. Lástima que tenga el efecto de todo Shadol, que solamente puede ser cada efecto una vez por turno y solamente uno. En el Extra Deck corremos a la mamá de los pollitos a tres. Triple El Shadol Construct, Triple El Shadol Winda en su arte alterno, un El Shadol Apcalon. Podría llevar dos, pero creo que uno es suficiente. Su efecto de negación como tarjetea y además es cuando se invoca especialmente. O sea, si fuera un Quick Effect estaría mucho mejor, pero es cuando se invoca especialmente. Entonces, híjole, es lo que lo hace malo. Su otro efecto de añadir cualquier carta Shadol a la mano desde el deck es brutal. Sin embargo, por esta carta la Port of Avaries es requerida, porque es una carta que vamos a reciclar sí o sí. Después, un El Shadol Shekinaga. Sé que no hay ningún monstruo tierra en el Main Deck, pero ahorita les digo por qué. Cerramos con el Shadol Wendigo. Ustedes pueden optar si quieren jugar por Wendigo. La verdad, Apollousa es una carta que me afecta muchísimo, pero creo que a lo mejor nada más a mí. Por eso metí Wendigo para poder hacer superpolimerización, llevarme a Apollousa y un monstruo Shadol mío caer Wendigo. Es muy buena. Y ahora pasemos al Extra Deck con Abyss Dueler. Todavía se sigue jugando muchísimo Cementerio. Baguska, el Tapir terriblemente borracho, digo cansado. Estos son los únicos dos monstruos Exit que vamos a llevar. Vamos a llevar al Wend Gravity Controller. Realmente es una carta muy buena porque nos abre espacio. Doble Crush It. Aquí está nuestro Target para Shekinaga. Esta carta, Dios mío, es increíble. Muy buena. Y cerramos con el Dragón Borrecarga. Ahora vamos a empezar a algunos combos sencillos. Muy bien, vamos a mostrar estos combos también esperando que el oponente no tenga una respuesta. Esta es una muy buena mano de tres cartas. Podríamos tener las dos cual sea, pero sí requerimos mucho de el Shadow Fusion. Es una gran carta para este formato. Y esta es la mejor mano con la que podemos abrir con estas tres cartas. Vamos a hacer Normal Summon de Candina. Candina nos va a otorgar el campo que es Life Stage. Life Stage lo vamos a activar y aquí podemos añadir a cualquiera de estas dos. A Corobain o a Mandrake. Corobain lo veo muy bueno para el formato en el cual salga el link para la planta porque nos ayudaría a enviar una carta mágica en el caso de que no tuviéramos una fusión en la mano. Entonces, ahí lo veo bien. Sin embargo, Mandrake es muy buena si es que podemos añadirla y dejar a Corobain en la mano. Así que la vamos a añadir. Vamos a activar Shadow Fusion mandando estas dos cartas a Cementerio y convocaremos a el Shadow Construct. Vamos a activar los siguientes efectos. Cadena 1 de Shadow Construct, cadena 2 del Shadow Squamata y cadena 3 de Trickstar Mandrake. El efecto Mandrake es que cuando es enviado de la mano al Cementerio se convoca especialmente pero cuando deja el campo se remueve si es que fue invocada por ese efecto. Así podemos evitar la Ash Blossom and Jolius Spring si es que no se la aventaron a Candina. Ahí este con Mandrake ahora por efecto de Squamata vamos a enviar a Wendy y por efecto de Construct vamos a enviar a el Shadow incarnation. Ahora por efecto de Wendy vamos a convocar especialmente a nuestra este Shadow esta como se llama Nael Shadow Ariel boca abajo la vamos a poner aquí boca abajo ahora como tenemos aquí dos monstruos Mandrake se va a ir removida la vamos a utilizar como material de monstruo enlace vamos a utilizar a Construct para convocar a Crossship por efecto de Construct vamos a recuperar a el Shadow Fusion ya recuperamos una de tres cartas en la mano de las que hemos utilizado bien ahora vamos a utilizar el efecto de incarnation para remover a Construct también a ella y vamos a hacer flip summon de lo que es Nael Shadow Ariel vamos a activar el efecto de Nael Shadow Ariel y vamos a convocar a Construct en posición de defensa ahora vamos a convocarla en una de las flechitas donde apunte Crossship vamos a activar los efectos efecto de Construct y efecto de Crossship Crossship nos va a poder revivir cualquier monstruo de nivel 4 o menor del cementerio a una de sus flechitas o más bien al campo así que vamos a poder revivir a Esquamata en este caso ahora por efecto de Construct vamos a enviar tenemos varias opciones podemos enviar tanto a Falco como a Hedgego como a Pist cualquiera de estas tres cartas podríamos enviarlas porque el simple hecho es que nos va a dar algo en mano ahora yo aquí recomendaría enviar a Falco a menos de que lo tuviéramos en mano si lo tuviéramos en mano o cualquiera de estas dos cartas no lo enviaría es el chiste la complementación de las dos cartas que tenemos si tenemos alguna de estas tres cartas en la mano en ese momento cualquiera de las otras dos es una buena opción pero en caso de que no tengamos ninguna de estas pues yo enviaría el Shadow Falco efecto de Falco en cementerio se convoca en modo boca abajo bien hasta aquí podríamos decir que vamos bastante bien ahora aquí hay dos procedimientos que podemos hacer el primero de ellos es hacer un monstruo exit podemos convocar a Avistuel usando a Esquamata y Ariel porque ya tenemos a Falco en el campo ahora esto podría desactivar cualquier carta en cementerio del oponente si es que nos estamos enfrentando a un oponente que utiliza mucho su cementerio y además ganaría el bono de 500 puntos de ataque por el efecto de Ariel entonces estaría muy chido ahora la otra opción también es Bagusca el Tapir terriblemente cansado en este momento en este campo no tenemos ningún monstruo que active efecto salvo Construct en posición de defensa porque el daño que puede hacer Candina más el campo el oponente no activa entonces lo va a estar recibiendo constantemente también depende de lo que está jugando ahora si optamos por Bagusca porque no sabemos que está jugando el oponente lo vamos a poner en defensa se va a pasar de defensa nuestra Candina ahora vamos a setear este Shadow Fusion en el cementerio aquí tenemos algo muy muy bueno y que tenemos que tener en mente supuestamente tenemos dos cartas en la mano entonces aquí la opción es que si el oponente activa una invocación especial que sea este pues asistida podemos encadenar a ella Shadow Fusion ya tenemos aquí la condición para convocar el monstruo este Winda ya tenemos este un monstruo Shadow y un monstruo Dark entonces ahí nos conviene de cualquier manera ahora aquí cae el problema si utilizamos a Falco como material vamos a perder su efecto porque aquí viene algo interesante digamos que el oponente activa una invocación asistida hacemos el Shadow Fusion vamos a enviar nuestros materiales a cementerio va a caer Winda puede caer en posición de ataque pero se va a pasar de defensa por efecto Baguska y aquí viene lo interesante resuelve vamos a activar efectos aquí ustedes deciden que efecto activar podemos hacer este ahí va a caer su monito vamos a proceder a activar efectos cadena 1 cadena 2 o cadena 3 o si quieren cadena 1 aunque no vaya a resolver cadena 2 y cadena 3 vamos a recuperar el Shadow Fusion a la mano Cross Ship nos va a poder convocar un monstruo de nivel 3 o inferior al campo y al mismo tiempo le va a reducir el ataque a los monstruos del oponente porque controlamos cuando cayó este monstruo fusión a una de sus flechitas un monstruo exit y recordemos que el efecto de Cross Ship es que si un monstruo es convocado especialmente a una zona donde este apunte aplica los siguientes efectos en secuencia basado en los tipos de monstruos a los que está apuntando esta carta si es ritual robas dos cartas si es función invoca especialmente un monstruo de nivel 4 o inferior de tu cementerio si es sincron todos tus monstruos ganan 700 si es X y Z todos los monstruos de tu oponente pierden 700 ahora aquí no es que active dos veces porque cayó Winda y van a decir ah bueno efecto efecto no aquí activa una sola vez pero resuelve en secuencia de acuerdo a los puntos que ha puesto es decir primero va a invocar un monstruo de nivel 4 del cementerio del campo y después va a bajar los 700 puntos de ataque en el mismo efecto que está activando esto es muy importante porque si reviven un monstruo por ejemplo si lo hacen como cadena 1 y quieren revivir un armageddon knight y al ser cadena 1 va a ser lo último que va a pasar como primero tiene que convocar y después baja aún así va a perder timing el armageddon knight entonces tengan cuidado con eso deben tener mucho cuidado por si utilizan o deciden revivir cosas que puedan activar efecto en el caso de que no tengan a Baguska y tengan a Beast Dweller en su defecto entonces con esto el oponente ya utilizó su special summon del turno y además perdió ese special summon 700 puntos de ataque entonces como también se va a pasar a defensa no va a poder aunque haga un normal summon no va a poder invocar un monstruo link porque ya gastó su única special summon y en el caso de que pudiera hacer algo pues esos 700 puntos de ataque que pierden sus monstruos pues también hace muy potente en su efecto ahora en el caso de que tuviéramos a Beast Dweller pues pasa lo mismo aquí caería en ataque y si su invocación especial tuviera 2700 o 2800 de ataque pues bajaría hasta 2100 este tendría 2200 de ataque por tener un monstruo agua como material y 2200 de ataque menos 700 por el efecto de Crosship pues no lo podría pasar y potrejeríamos nuestro campo y ya utilizaría su única special summon de turno este es el combo más poderoso que este de que he hecho puede hacer y además en el siguiente turno pues tenemos la opción de hacer borrecarga o cualquier otra cosa que se decida tener ¿no? entonces es muy bueno en ese aspecto desde mi punto de vista ahora otro combo es si abrimos de esta manera es totalmente diferente porque perdemos digamos la convocación del momento pero es muy bueno ahora básicamente es el inicio igual normal summon de luna por efecto de luna vamos a traer la otra después vamos a hacer shuttle fusion mandando al cementerio a la otra luna y esquamata para convocar a construct construct va a hacer efecto junto con esquamata y vamos a enviar igual a wendy y a reincarnation wendy nos va a activar efecto y vamos a poder convocar en set a lo que es esta nael shadow ariel ahora aquí tenemos dos opciones podemos pasar también al combo de cross este convocarla traer este a shuttle fusion a la mano efecto de reincarnation y remover a construct por acá la removemos hacer flip summon convocar nuevamente a construct acá efecto podemos revivir a la misma luna o a esquamata al que ustedes gusten este por acá y por efecto de construct podemos enviar aquí en este caso yo recomendaría enviar a el shadow que llegó para poder añadir a falco o incluso a beast al que ustedes gusten en ese momento no y aquí podemos igual hacer otro exit pero aquí el problema es que ya no tenemos el daño o en su caso si rebobinamos todo cuando tenemos esta jugada de esta forma y seteamos a ariel podemos hacer lo siguiente mandar a construct a cementerio convocar a gravity controller por efecto de construct añadimos nuevamente a el shadow fusion a la mano vamos a hacer la misma jugada removemos este shadow construct y re shadow incarnation para hacer flip summon por su efecto vamos a convocar a construct efecto de construct vamos a enviar a head llegó efecto de head llegó vamos a añadir a esquamata y aquí tenemos la siguiente opción podemos utilizar el efecto de fairy tale luna a nuestro favor para regresar algún monstruo que solamente tenga una copia en su deck o en su extra deck setear este el shadow fusion para jugar en su turno entonces ahí si el oponente decide convocar un monstruo que solamente sea muy probable que juegue uno bueno podemos regresar esto si no también tenemos aquí la condición de que tenemos un efecto doble para el shadow fusion para así poder convocar a lo que es el shadow apcalone no podemos utilizar estos dos vamos a removerle tres cartas en su turno vamos a utilizar su efecto de mandar al cementerio y vamos a negarle el efecto de una carta en el campo eso también es posible o si no también podemos utilizar el efecto para convocar a lo que es winda utilizando a ariel como la carta shadow y esquamata también convocando ahí misma condición vamos a removerle tres cartas vamos a mandar al cementerio cualquier carta para hacernos el más uno o utilizar un efecto por ejemplo mandar a dragón para destruirle así podemos proteger algunas cosas la otra también es que antes de todo esto teniendo esquamata en mano y shadow fusion seteado es aquí plantar el exit cuatro podemos dejar a abyss dueler o a lo que es el tapir cualquiera de las dos opciones ustedes decidirán contra que están jugando y el shadow fusion lo utilizarían sobre controller y esquamata en su mano para poder hacer aquí a lo que es el shadow winda ponerla en ataque o en defensa dependiendo de lo que tengan en el campo si es abyss dueler en ataque si es baguska pues obviamente en defensa y así el oponente pues no va a poder jugar en su cementerio o no va a tener invocaciones especiales bien amigos básicamente serían los combos más importantes de este deck como pueden ver hay ciertas piezas claves para la elaboración de estos combos y sin duda la carta más importante es el shadow fusion y todas estas cartas pues son indispensables para los diversos combos también se puede jugar con dos cartas pero es un poco más arriesgado y con otras recetas sin embargo creo que estas son las mejores jugadas que he podido sacar de esta receta shadow y realmente creo que podemos potenciar el spam 4 o el poco spam 4 que llegamos a tener para utilizar dos monstruos de Exit que realmente son potentes y jugar en torno a Winda aquí básicamente Construct es un motor muy importante y utilizamos algunos monstruos enlace que si bien podrían decirse que Gravity Control no es tan bueno porque su efecto es que pues si batalla con un monstruo en el extra deck se regresa la mano y el de él también y no puede ser destruido por batalla por monstruos del oponente pero al final de cuentas es un link uno que no es genérico es difícil de convocar porque ofrecionalmente requiere tributar un monstruo que no se enlace en tu zona de extra monster zone entonces pues la fusión queda perfecto y también nos nos impide utilizarlo como material de enlace en el turno que es invocado realmente si es una carta muy difícil de jugar pero al final de cuentas puede solucionar muchas cosas ahora también puede ser que por desgracia no abramos con ninguno de los monstruos luz de esta forma y tengamos que abrir a lo mejor con lo que es una ogra para utilizarla como material con construct y al final de cuentas gravity controles se convierte en un material muy bueno bien amigos esto sería todo si ustedes han visto algún combo mucho mejor que se pueda producir a base de este deck comentenlo en la caja de comentarios también que les parece trate de hacerlo de una manera competitiva y un poco accesible o al menos creo que aunque haya cartas con otro tipo de rareza pueden ser sustituidas por algunas cartas que vienen en la estructura y creo que no afecta mucho en el bolsillo bien sin más yo soy Derpy y nos estamos viendo hasta la próxima